Tienes que probarlo, el resto es de la hostia. El piso es mío de 11 a 8 y el resto del día es de la otra chica. Ah, sí, sí, entonces es mucho mejor que comprar este piso, claro. ¿Dónde va a parar? ¿Qué? Tío, deja ya de hablarme de Lucía. Pues sí, hará un mes o cosas así que no la veo. Pero mira, chico, que tampoco tengo ganas. No, tío, déjalo, tampoco tengo ganas de buscar a otra, ¿sabes? O sea, es que no voy a encontrar a nadie especial. Y eso que no pido tanto, solo quiero una chica, pues, no sé, que le guste ir al cine, que tenga sentido del humor, no sé, es que es como si... ¿Qué? ¿Quién eres tú? Espera, tú eres la otra chica, ¿no? Yo soy Miguel, el chico que está aquí de 12 a 8. Ah, hola, yo soy Sara. Eh, vaya, un año compartiendo piso y es la primera vez que nos vemos. Eh, verás, es que yo como tengo dos trabajos, pues claro, pues estoy todavía fuera de casa. Sí, yo trabajo por la noche, así que para mí es perfecto. Bueno, eh, yo ya, ya me voy, vale, eh, Sara, ¿verdad? Vale, eh, encantado, Sara, hasta luego, hasta luego. Ay, perdona. No, no, no. Bueno, lo que te iba diciendo. De momento, ninguno. No sé, un chico normal, un gracioso, que le gusta hacer cosas juntos. Vamos, creo que no pido nada del otro mundo. Bueno, ¿y tú qué tal?